La Fiscalía Provincial de Chimborazo realizó un acto en donde estuvieron presentes importantes personalidades de la ciudad para rendir cuentas de la gestión realizada durante todo el año 2017. Entre los puntos que se abordaron para esta entrega de cuentas estuvieron gestión de la Fiscalía, excelencia operativa, desarrollo humano y tecnológico y generación de valor público. En cuanto a actos administrativos, se dieron a conocer el número de causas procesadas y depuradas tanto en el año 2016 como en 2017. Sino también a la doctora Irene Andrade que en el Consejo de la Judicatura nos ha ayudado a depurar las causas tanto en el año 2016 hubieron 7.274 causas depuradas, ya causas resueltas en forma total y en el año 2017 9.644 causas. En lo que refiere a gestión procesal, indicaron que las audiencias no procesadas durante el 2017 habrían disminuido en un número importante en comparación a la gran magnitud de causas ingresadas siendo esto positivo tanto para la Fiscalía como para el Consejo de la Judicatura. Prácticamente las audiencias no realizadas son muy pocas en razón del volumen de todas las causas ingresadas en la Fiscalía. En cuanto a las causas resueltas y pendientes por denuncias de desaparecidos, resaltaron que solo cuatro en todo el 2016 quedaron pendientes, siendo de esta manera la provincia con menor índice de causas pendientes por desaparecidos. 226 y pendientes únicamente cuatro, que es una de las mejores de las provincias que tiene en desaparecidos tan pocas causas pendientes. Dentro de esta rendición de cuentas, también se tocó el tema en cuanto a la unidad administrativa financiera, dando a conocer cifras exactas de la ejecución presupuestaria durante el 2017 de la Fiscalía de Chimborazo. Tenemos nosotros del Grupo 53, nos ingresó 156 mil, que son recursos asignados por la Fiscalía General del Estado, 156 mil 590.85 mil dólares, dando un porcentaje total del 99.49% que nos posicionó entre las mejores provincias dentro de la Fiscalía con ejecución presupuestaria. Eunice Vargas, TBS Noticias.